Tutu ubi chanitara chanhu huan Yura chanit huan Ta tutu ya chindo Ta nyibinti o kundo Di oyanisha Chani nakachirantio chindo Ta kunimani indicha yu chindi indo Nyabi yu unik kunimani chindo Sokondi iñibi chito tundicha Kunimani ta nyi chindo Ta kani kunimani indi chindo Bate chito yo chandicha Ta nyakwa na iniyo chichi Na kwa sabarantio chuto yo chira jesu christo Se era tumani ni chindo Ta nakwa kundabi indira tara chindo Ta nakwa sabarantara chakwa kobi animando Ta kani kwa sabarantio chara tara Bate kunimani ra chindo Kusi nisha ayu Bate chante i Ti iyo nyibita ando Chinundi chayini ni Ta nakku nyiku bakatitun ura Suto yo chindo Dio yani xa Bitikati yu chindo Tinakwa kunimani indi chini Ta nikwa kundabi indi chindo Bitikati yu chindo Bate chitu ya chindo kiwi Ke chakwa chino inindo chashinna kui Kunimani yu chitayo Ta kani saku inu yoku Ka katitun marandio chini Cha katitun ura suto yo Tinakwa kunimani yu chini La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo